¡Adiós, mi amor! ¿Qué ganas voy a tener de vivir cuando perdí lo que más he amado de esta vida? No siempre tiene que ser así. Padre, quiero presentarle a mi ahijada. Señora, ¿qué es lo que tiene planeado para ella? Usted tiene sus secretos. Déjeme tener los míos. Está vacía esa tu mamá. ¿Qué demonios cree usted que es? Nadie sabe quién soy. ¿Qué pasaría si te prendases de mí? Eso es imposible. Siempre consigo lo que me propongo. Vi a este pueblo para reencontrarme con usted y con mi madre. Dios mío. Yo soy su hijo. ¡Ya está bien! ¡Martín está muerto! ¿Te oye? Buenas noches, Francisca. Tú nunca llegarás a comprenderme, ¿no es cierto? ¿Y tú me comprenderás a mí? Soy Martín. Soy su hijo. Esa obsesión suya con Soledad le está llevando a la locura y a la ruina. Así que eso es lo que temes, quedarte sin garantía. ¿Por qué se niega que vuelva su hija? De eso me encargo yo. Todo está del revés. Fijo querer a quien no quiero e ignorar a quien de verdad amo. ¿Qué estás diciendo? Don Anselmo. Nadie me quitará a María. Raimundo Ulloa. Cuánto tiempo sin tener noticias suyas. Has de encontrar algo que te haga vivir de nuevo. ¿Y tú? Me gustaría no tener que despedir a nadie, pero habrá que hacerlo. No estamos aquí para perder dinero. Llegado el caso, no me temblará el pulso. Yo fui responsable de la muerte de Pepa. ¡No! ¡Venga! No podré dejar de amarte hasta el fin de mis días. Todos los documentos relativos a mi hacienda se guardan aquí. La primera parte del plan ya está finiquitada. Hoy paso a la segunda y definitiva. ¿Y si le contamos la verdad? María nunca debe conocer el origen de sus tormentos.